Esto es una falta. Esto fue penal. Aquí y en la China. Esto es para una tarjeta roja. Este 4-4-2 se las trae, ¿eh? Esto es... ¡Carámbulo! ¡Ay, ay, 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 ay! Muy buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos a este programa deportivo, futbolístico, jurídico, culinario, poético, lírico y cultural y bohemio denominado Al Ángulo, o como ustedes prefieren más, To The Angle, próximamente en la portada del programa To The Angle Abajito. Señoras y señores, hoy celebramos el programa 100. ¡Increíble! Programa 100 contra todo pronóstico. ¿Quién lo hubiera pensado? 100 programas. Yo pensé que me limpiaban al tercero. ¡Increíble! Con todos los saludos... ¡Un saludo! Con todos los saludos que mando, yo pensé que me limpiaban al tercero. Pero no, señores y señores, aquí estamos en este maravilloso programa que es tu favorito. Hoy ya va llegando el catering. ¡Un aplauso para el catering! Dios mío, tuvieron que pasar 100 programas para que recién lleguen aquí. Tenemos bien, pero lo tenemos. Lo tenemos. Quiero agradecer también al público en vivo que está hoy con nosotros. No los voy a ponchar porque son las mismas caras que van a venir a sentarse acá. Pero lo que sí quiero preguntarles a todos los televidentes es que seguramente están esperando muchas sorpresas. ¿Sí o no? ¡Sí! Seguramente se están esperando regalos. ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Seguramente quieren ser tendencia? ¡Sí! Muy bien. Atención, señoras y señores. ¡Y apúrate! Y seguramente quieren el... Así que ahí lo tienen. Pero antes de hacer pasar a los invitados en este programa 100, quiero que veamos, señoras y señores, dónde estaban, en dónde se encontraban, qué cosas estaban viviendo nuestros panelistas, incluso yo, antes de ser convocados a este programa llamado Al Ángulo. Vamos a verlo, por favor. Leao, ¿qué lesión tienes? Leao, ¿ya tienes reemplazo? Te tengo que entrenar, hermano, porque tú eres... Tú eres el próximo arquero. Franco, voy a necesitar un favor, Julio. Vale, hermano. ¿El próximo partido? Sí. Necesito que te tapemos por mí. Leao, ¿tú sabes qué? Repárate. Por favor, nomás te pido. Tapemos por mí el siguiente partido. No sé que estoy con una molestia en el hombro izquierdo, pero porque eres mi pata. Porque eres el más grande arquero. Gracias. 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 Ven, ven, vamos a sentarle un rato acá. Vamos a sentarle un rato acá. Ven, ven, vamos a sentarle un rato acá. Escucha, primero, siéntate un rato. Siéntate un ratito. Bebito, siéntate un ratito. Sí, vamos. Vamos. Sí, hola, dime. Vamos, Salva, porque lo están llamando. Vamos, Salva, vamos. Salva, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? ¡Claro! Ya, buena voz, buena voz. Cerrado. Ahí estoy. Buena voz. Gracias. Esto no es lo mío. ¡Esto es una paita! ¡Esto fue penal aquí en la China! ¡Es por una tarjeta roja, señora! ¡Este 442 se las trae! ¡Esto, eh! ¡Ay, ángulo! Como diría mi productor Julito Peña Correa, ¡Tú, di, ángulo! ¡Muy bien! ¡Este programa se llama Ángulo! Como diría mi productor Julito Peña Correa, ¡Tú, di, ángulo! ¡Bravo, chao! ¡Gracias! ¡Adiós, mañana! ¡Eso! ¡Ya estamos aquí! Los seis, Ángulo. Buenas noches y bienvenidos, queridos amigos. Y buenas noches y bienvenidos también a ustedes. Hoy cumplimos, no 100 años, sino 100. ¡Bravo! ¡Qué rico! No se olviden de escribir en las redes sociales porque hoy tenemos que hacer tendencias. Si somos tendencias, vienen regalos para ustedes. Así que, vamos a la pausa y regresamos con tu programa favorito. Aquí está el hashtag. Hashtag, los 100 de Álángulo. Atención, ¿eh? Hashtag, los 100 de Álángulo. ¿Qué le dirías al panel de Álángulo por sus 100 programas? Y antes, un saludo desde Brasil. Vamos a verlo y regresamos. Este es Álángulo. ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! Están subiendo a Silva y le quiero mandar un saludo enorme a toda la gente de Álángulo. Felicitarlos por los 100 programas y espero que les siga yendo súper bien. Un abrazo grande. Tarjeta roja. Este 442 se las trae, ¿eh? Esto es... ¡Carámbulo!